Acabó la sequía, alabado Dios. Sequía significa, aleluya, alabado Dios, que no hay agua, todo está seco, todo está árido, no hay fruto, no hay nada, el ganado se va a ajuste, porque si no hay agua, no hay hierba, no hay nada, alabado Dios. Es más, por la misericordia Dios permite que el hombre, alabado Dios, esté vivo, por un rato, por un propósito. Alabado Dios. Porque la escena que ha estado viviendo el día no fue fácil. Gloria al Señor. Tuvo victoria con la vida de Zareta allá, fue una victoria terrible, alabado Dios, fue un milagro creativo, alabado Dios. Tuvo una victoria, alabado Dios, con los bajales que Dios le manifestó, porque una de las cosas que Dios le demuestra, aleluya, a la gente impida inconverse, le demuestra un mundo, alabado Dios, que todavía hay hombre de Dios, y Dios manda fuego y manda lo que tiene que mandar. Para demostrarle a la gente que todavía hay Dios, alabado Dios. Que es el único alabado Dios. Y Dios estaba con Elías bien terrible. Elías era un hombre igual que usted y yo, sujeto a pasiones. Tenía sentimientos igual que usted y yo, pero que era un hombre de Dios porque se daba a Dios. Era apartado, de parte de Dios era apartado para Dios. Para un propósito de parte de Dios. Mire, una de las cosas mejor que Dios me administraba, que hay evangelistas, hay ministros, obispos, alabado Dios, y cometo un error, ya rápido dicen, aleluya, a Dios era un hombre de oración, no era un hombre de aleluya, que era olocuente. La gente se equivoca, hermano. Nosotros los que somos líderes, ministros, cometemos errores. David cometió muchos errores, él lo unido de Dios. Pero, alabado sea Dios, no solamente David, otros que Dios los llamó, cometieron muchos errores. Pero se humillaron y se postaron ante Dios, y aleluya, y después tomaron la batuta para atrás, alabado Dios. El asunto de todo esto es que la gente a veces nos ve como que nosotros somos perfectos, alabado Dios. Y no somos perfectos, alabado Dios. Porque estamos acentos a cometer errores, alabado Dios. No estoy dando licencia que ustedes se vayan a pecar, aleluya. No quiero que después llegan, hermano Pedro, Dios, alabado Dios, estoy dando licencia que vaya a pecar, haga lo que quiere, pero me pido, me pongo de rodillas, vuelvo, me levanto y hago lo que... No, 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 no estoy dando licencia. Que estamos acentos a cometer errores, la cosa es que vayamos delante de Dios, y después no le hagamos más nada. Amén, eso es así. Y vemos aquí, alabado un Elías, alabado Dios, aleluya. Se dijo de esta sequía, y estaban pasando un momento difícil. Pero antes de seguir con Elías, alabado sea el nombre de Jesús, me impacta mucho algo en Isaías 56.3, me impacta mucho algo ahí. De un enunco, alabado sea el nombre de Jesús. Alabado Dios, las palabras que él mismo dijo, alabado sea el nombre de Jesús. Dice aquí en Isaías 56.3, Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No, ni diga el enunco, es aquí, yo soy algo seco. Oh, my God. Alabado Dios. Otras palabras, hermano pastor, el enunco se estaba, sabe, el enunco es como el gentil, alabado Dios. Usted sabe que nosotros fuimos, nos estábamos en el asunto de Dios. Dios nos adoptó como gentil nos adoptó. Ahora somos el real sacerdocio, el verdadero Israel de Dios. Y el enunco se sentía como que no era parte del Israel, alabado Dios. Aleluya, usted sabe que él se sentía como un árbol seco. Bueno, no tengo parte con esta gente, alabado Dios. Pero alabado Dios, no era así, alabado Dios. Usted sabe que un árbol seco no da ni sombra porque está seco. Gloria al Señor, aleluya. Él se sentía, aleluya, que voy a hacer, me siento como árbol seco, me siento que no soy significante, me siento que no ven frutos, porque un árbol seco no da frutos. Yo no sé quién se está secando aquí. ¿Qué es lo que se está haciendo a secar? Si está humeando, si te queda un poquito, pero Dios está hablando hoy aquí. Y tú puedes, la única forma que se te termine esa sequía es que tú te pongas en la brecha, alabado Dios. Alabado Dios. Y el hombre se sentía aquí en el capítulo 56, este enunco, porque hermano, no hay excepción de personas, tampoco, aleluya, ahora todos somos iguales delante de Dios, ya no hay griegos, ya no hay judíos, todos somos iguales, alabado Dios. No se sorprende si alguien entra por ahí, aleluya, de otra tribu, no se sorprende si alguien entra por esas puertas de otros lados, aleluya, y hay que aceptarlo, y si se sienten a escuchar la palabra de Dios, Dios hace el trabajo. Dios me pone eso. Pueden entrar gente que no son hispanos, aleluya, ni son americanos, son de otras nacionalidades. Les voy a decir, claro, pueden entrar por ahí un judío, pueden entrar un paquistaní, pueden entrar alguien de Egipto, y si quieren buscar a Dios, hay que dejarlo, alabado Dios. Ay, santo, alabado Dios. Eso es lo que les estoy diciendo. Hay veces que creemos que lo único que se salvan son los hispanos, los americanos. Y Dios está tratando con el Medio Oriente, aleluya. Porque esa sequía que hay en el Medio Oriente se va a acabar también, alabado Dios. Porque cuando Dios empieza a descender, alabado Dios, es que ya está descendiendo ya, alabado Dios. Exacto. ¿Me acuerdan los hermanos, cuando yo traje al hermano judío con vestido de pies a cabeza, que predicó en Modegapton? ¿Él era judío? Sí. Yo tengo el video en casa, ¿y qué quiere verlo? A ver, y un poquito español, porque la esposa era puertorriqueña, y sabía un poco español. Pero predicaba con una tremenda unción, como usted y yo, alabado la gloria de Dios. Y aquí vemos, alabado Dios, que, aleluya, ya, aleluya, nosotros los gentiles, ya somos adoptados de parte de Dios. No nos podemos sentir menores que, aleluya, menos que los judíos. Ya estamos en el nivel, aleluya, igualdad, como dice la palabra, alabado sea el nombre de Jesús. Alabado, no se siente usted menos que nadie, alabado Dios. Usted es importante delante de la presencia de Dios. Usted es un príncipe, usted es una princesa. Usted es una real sacerdote, aleluya, es pueblo escogido de Dios para llevar a aquel que nos llamó de la tinieblad a la luz, la luz admirable. Llevar, aleluya, las palabras, aleluya, a todos aquellos, aleluya, que la necesiten. ¿Ustedes saben cuál es el problema? Que mucha gente se ve en una sequía y no confrontan, aleluya, el problema. No, que reconocen que detrás de ellos hay algo bien poderoso. Que detrás de ellos hay un espíritu santo. La gente, aleluya, tienen otros conceptos, pero si nos podemos, lo que pasa es que cuando, pastor, estamos en el problema, en el momento de esa sequía, miramos el problema y numeramos a Dios. Y uno de los problemas que tiene grande el ser humano, especialmente el que le sirva a Dios, en medio de la sequía, dejan de buscar la presencia de Dios. En medio de la sequía, dejan de consultar con Dios. Dejan, aleluya, alabado a Dios. Y todos ven que ya se están apartando y ven el problema más grande. La sequía se pone más dura porque se están apartando de la presencia de Dios. Y el que deja de orar, se seca. A mí no me diga cualquiera sea ministro o no. Y nada más se pasa leyendo y no ora, y no ora, y no lee, y no busca la presencia de Dios, y no se consagra. No me diga a mí, alabado a Dios, que está lleno de Dios. El que no ora, no se consagra. Aleluya, está muerto, alabado a Dios. Y el que deja de orar, se seca. Y el que está seca, no puede dar al pueblo, alabado a Dios. Mira con ese cuento, alabado a Dios, que estoy lleno de Dios cuando no ora ni lee las palabras. Ustedes saben lo que está secando mucho el pueblo, muchos hermanos, alabado a Dios. Que se pasan metido en la televisión, se pasan metido en el internet, se pasan cliqueando, se pasan de aquí, se pasan de allá. Y después tú lo ves que cuando los llaman a un sitio, quieren imponer manos, y al diablo se les ríe en la cara. Y al diablo las velas y matan. Alabado a Dios. Y tú lo ves que quieren poner manos rápido, locos ponidos manos, y están más secos, más apagados que un cabo de velas, como dicen en Puerto Rico. Al más de alabado a Dios. Y una persona seca no puede hacer nada ni soplar, para que se mueva la unción de Dios. Santo. El precarado que soplan y eso es parte de Dios. Y al malaba a Dios, soplan y la gente sabe que es mentira. Mira, Dios hace como Él quiere. ¿Ustedes ven lo que hizo el hermano aquí Herrera? Eso Dios me lo puso a mí una visión a mí. Que en algunos lugares yo voy a hacer cosas que son locuras para el hombre y para Dios son alabados. Gracias. Gloria al Señor. Aleluya. Tengo una toallita que está gastadita, la tengo guardada. Esa no la voy a botar. Alaba. Esa toallita, no es la toalla hermano. Dios hace cosas bien raras, que el pueblo a veces dice, ay que raro. Pero mire, para Dios, para Dios es grande y para el pueblo es raro y la gloria de Dios se manifiesta. Alabada la gloria de Dios. Gloria a Dios. Lo que pasa es que, aleluya, en medio de la sequía hermano, dudamos de Dios. La duda es un pecado hermano. Señor, aleluya. Les voy a decir más. Cuando yo estuve en el medio del dolor en Florida, siempre lo tengo que decir porque es que Dios me lo recalca. Había una hermana en medio de tres días de campaña en Florida. Una hermana tenía 17 enfermedades. Desde diabetes hasta alta presión. Las demás no me acuerdo ahora. Pero una cosa, el Señor me dijo, aleluya. Háblele con autoridad esas enfermedades, alabado Dios. Y el Espíritu me dirige, yo le reprendí. Y en ese momento la hermana cayó al suelo. Alabado sea Dios. Yo no sé, alabado Dios. Pero, ¿qué médico te ha dicho? ¿Qué es lo que te está diciendo la gente? O los diagnósticos que te están diciendo son todos malos. Pero es cuando esa hermana cayó en el piso. Alabado Dios. El Señor me dijo, dile a los ojieres que no la toquen. Ese es el problema. Que la gente quieren tocar cuando Dios está haciendo el trabajo. Sí, Señor. Y yo le dije al hermano, no la toquen. No, porque Dios está haciendo operaciones ahí. Son 17 cirugías que Dios está haciendo. Alabado la gloria de Dios. Cuando aquella hermana se levanta para la gloria de Dios. Se levantó corriendo, corriendo. Yo le dije, no las paredes, déjala, déjala. Porque es el Espíritu Santo. Y dijo, quiero el micrófono. Y empezó a testificar todas las enfermedades. Las 17. Dios se las llevó. Y yo le dije, ¿cómo, cómo? Y la semana, ¿cómo? Porque Dios me las mostró. Se llevó la diabetes, la alta presión, el cáncer. Todo lo que tenía, se las llevó. 17. ¡Ya! Punto de irse a la tumba. Pero Dios tuvo misericordia de aquella hermana mexicana. Alabado Dios. Hizo la obra en medio de su sequía. Porque ella me dijo, siervo, estaba creyendo en la Dios. Aunque me quedaron minutos de muerte. Le creí a Dios. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Usted dirá, hermano, pero usted lo dice porque usted no ha pasado. Le voy a decir, los de la vieja guardia saben lo que yo y Miriam juntos hemos pasado. Aleluya. Miriam dice, perdió mi juventud en tantas pruebas. No, tú todavía estás joven, te ves más bonita que nunca. La palabra. La palabra, vamos a hacer. Aleluya. Es mala palabra de Dios. Ella sufría, lloraba. No ha sido fácil para ella. Ha sido duro. Porque mi casa, la sequía fue de enfermedad. Por muchos años. Casi 15 años. De los 20 que llevamos a este país. Y no estoy hablando de enfermedades fáciles. Dani del corazón, que no le daban mucho diagnóstico. Y se nos iba a petetar, como dicen en México. Se nos iba a morir. Oh, pero una palabra que se me grabó en el corazón cuando Dios me dijo, aleluya, le puso su nombre. Y yo le hablé a Dios. Bueno, Dios, yo estoy todavía en pañales. Pero, ¿qué va a pasar si se muere este muchacho? Ese es el primogénito. Habrá otro más después de este, alabado Dios. Y Dios en silencio. Yo me prosté, lloré. Le dije, Dios. Si tú lo vas a llevar, lo que tengas que hacer. Pero una cosa, fortaleceme. Yo siempre lo digo donde quiera, hermano. Para el testimonio. Porque usted no dude que Dios es grande. Va para 20 años. Ahí está, para la gloria de Dios. Le iban a abrir. Le iban a quitar todos los intestinos. Todos. Le iban a dejar vacío. Y Dios hizo un milagro, alabado Dios. Inventáneo de la misericordia. ¡Oh, vas a hallar aquí, ma! ¡Oh! Llamaron, son, a ese teléfono. Habían como casi 20 personas. El mejor cirujano del Downstead, del Sony. Bendito sea la gloria. Ese anciano que no fallaba ni una. Pero el que no falla es el de arriba. Que metió la mano. Y dijo, no le van a poner plástico a este muchacho. Le puso los, se los enderezó, lo hizo. Yo no sé cómo hizo. ¡Ahí está! ¡Eh! Vamos a ver, diablo. ¿Ah? Pero se me quedaba muerto. Después de un servicio, muerto, muerto. Al yo ver la mía en el rostro, ya cansada de hospitales. Yo lo levanté. Lo tengo que decir, hermano. Porque hay gente que duda de Dios. Y esto es para aquí. Hay gente que duda de Dios. Porque creen que tiene que ser instantáneo a la manera de Dios. Hay veces que tienes que esperar el agua y el tendido. ¡Alto, sí, señor! Hemos tenido que esperar a Dios y mirar el agua y el tendido. Y hay que llorar. Lágrimas largas. Lágrimas largas. Asma crónica. Problemas en el estómago. La farmacia llena. En vez de ropa, lo que tenía una farmacia. Yo creo que era ni una farmacia. Porque ahí es que nosotros buscamos la medicina. Y mira ahí medicina. Tiene que estar al día con la medicina. Y después de un culto glorioso de fuego, como pasa aquí a veces. Casi siempre pasa aquí de fuego. Viene ese muchacho que era así. Y yo no le había quitado la ropa. Y yo dije, no, vamos para ningún hospital. Vamos acá ese muchacho. Ahí está yo, que Dios me puede hacer muerto en este altar. No le digo que usted lo haga, que hay que tener una fe violenta. Lo levanté así. Y estaba pesadito, porque era colorajito y pesado. Y lo levanté. Y dije, Dios, no se muere nada. Yo no quiero ir a hospital tampoco. Mi esposa está cansada de hospital. A veces con los médicos lo que dan es para... A veces muchos tú los usas y otros son diabólicos, padre. Dios mío, no vemos en las orillas. De momento el niño lloró como aquel que se estaba decidido a morir. Alabado Dios. De momento el pelo lloró y volvió otra vez para atrás. Alabado sea Dios. Ahí está, padre mío, para el gole de Dios. Grande, mira que grande ya que casi me pasa. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Alabado Dios, porque es en medio de la sequía. Lo que pasa es que tú tienes que confrontar tus problemas en medio de la sequía. Hay gente que no quiere dar el pecho al problema. Aleluya. Por ejemplo, el que es alcohólico. Dice, yo no quiero beber más, no. Tú tienes que decirle a esa botella, no. Se acabó ya, no quiero beber más. En el nombre de Jesús hay que confrontar las cosas como son. Llamarle como son, alabado Dios. Si es alcohólico, decirle, no voy más a beber más. Si es prostituta, decirle, no quiero prostituirme más. Pero la gente no quiere confrontar el problema. Es más, el pueblo de Dios está supuesto a confrontar las cosas como son. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado Dios. Pero en vez de confrontarnos, ¿cómo se dice? Dejamos de buscarle a Dios. Nos desviamos de la presencia de Dios. Elías. Elías dobló su cabeza. No, no quiero bajar más porque dice adiós. No veo a Pedro. La metió entre medio de las piernas hablando castellano. A ver. ¿Ok? Y yo me imagino la tierra seca hablando de la cara, ese vapor. ¿Eh? Porque cuando hay sequía, el sol da más duro y eso está árido. Se abre la tierra, se acuartea. Imagínate un marco, ¿sabe? Se abre, se pone bien feo. Yo lo he visto en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico hay un momento que llega sequía. A ciertos lugares de las islas. Especialmente en el sur. En el área metropolitana, que el sol da bien duro. Aleluya. Hay sequía. Yo he visto los lagos bien secos. Yo sé lo que es una sequía. Y las autoridades, entonces, pues ven, locos. No hay agua. En cierta hora, tú abres la pluma, te dicen, en cierta hora hay agua. Y en cierta hora las van a cerrar porque se escasea el agua. Y Elías se metió entre medio de las piernas. Y Elías estaba creyéndole un Dios de lo que no estaba viendo. Ahí es que está, alabado Dios. El creerle a Dios lo que tú no estás viendo, creerle. Aunque te diga, alabado Dios, tiene cáncer. Aunque te diga que te quedan tres días de vida. Aunque te diga que tu hijo se va a morir, te lo van a matar. Aunque diga lo que diga el diablo. Una cosa yo he creído en esta palabra. Esta es la mejor profecía. Esta es la mejor. Esta es la que me encamina a mí para el cielo. Esta es la que me dice, tranquilo y quieto, confía en mí. Por eso alabado es el nombre de Jesús. No importa lo que diga la gente. La gente puede decir cosas. El médico puede decir cosas. El juez puede decir cosas. El financiero puede decir cosas. Lo que diga Jehová es lo que vale. Una ocasión, cuando Dios me dijo, eres evangelista mío. Yo iba a ser papo de Puerto Rico, él no lo sabía. Y yo iba por una arma. Solamente por una arma. Es que estoy sudando. No hay una servilleta aquí. Dejéle el pañito. A la bala, lo creo. Y cuando llegué a Puerto Rico, esa muchacha estaba seca. Gracias, Jehová. La muchacha estaba seca. Con chaga. Yo la entendía. Yo estaba tranquilo, confiando en Dios. Las chagas tenían sangre. Los ojos eran grandes. Si pesaba 50 libras, era mucho. No podía estar uno ahí porque eso era intensive care. Le quedaban pocos días de vida. Alabado Dios. La muchacha estaba seca, llorando porque sabía que se iba a morir. Los médicos no querían saber de ella. Le decía, muérete ya. Solo que te digan que ya que te muera. Eso es bien triste. Que la misma ciencia te diga, muérete ya. Como que no tienes esperanza. Y pasó un tiempo largo allí. Porque el Espíritu Santo la queotó a la puerta allí. Ahí está, mira. El parrastro de ella. Yo y ella solo. Y Jehová se metió en aquel cuarto. En vivo ángeles. Dios me dijo, no tienes aceite. Pero ponle la mano encima de las llagas. Yo se la puse encima allá sin dudar de Dios. Le dije, padre, ahí las pongo. Hermano, le voy a creer algo. Que de mis manos salía aceite. Un aceite especial, alabado Dios. Y aleluya. Y en medio que yo le enganché la mano a esa muchacha. Esa muchacha pegó a brincar. Pegó a brincar. Pegó a llorar. Pegó a llorar. A brincar. Y era la presencia de Dios porque yo estaba haciendo una sanidad divina. Le voy a decir lo que tenía. Tenía sida terminante, alabado Dios. ¡Gloria! ¡Tenía sida! Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando yo terminé de orar. Dios me dijo, tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Yo le dije, yo me tengo que ir ya a cierto tiempo. No puedo seguir visitándote. Miré, se encargó a los demás. Miré, le compré una Biblia. Después, miré, me llamaban. Pero el segundo día se sentó. Pero el quinto día ya está parado. Pero ya está comiendo. ¡Oh, gloria, alabado Dios! Yo no sé cuánto están entendiendo, alabado Dios. ¡Oh, mi alma, alabado Dios! Y después se paró. Después los médicos dijeron, ¿qué te pasó, alabado Dios? ¿Qué pasó? Que cuando entra Dios. Dios hace cosas buenas. Dios devolvió todo el cuerpo. Se lo puso como de bebé. La piel está como de bebé. ¡Y el cine se fue! La muerte se fue. Ay, Dios mío. Yo no sé a quién Dios le está hablando aquí. ¿Cuántos han pasado? ¿Mi suegra lleva cuánto de muerte a mí? Nueve. Y eso fue antes, mucho antes que mi suegra muriera. ¡Aleluya, gloria! Creo, creo que han pasado 15 años. ¡Está viva todavía! Es más, está en América aquí, alabado Dios. Permita a Dios que ella venga por ahí de ese testimonio. Porque eso fue un milagro instantáneo creativo de parte de Dios que hizo los cielos de la tierra. Dios pone pulmones. La gente no cree. Yo le creo a Dios. Dios pone pulmones. Pone corazón. Pone hígaro. Porque el hígaro mío, cuando los doctores allá, aleluya, los judíos no saben qué pasó. Yo dije, porque yo le creí a Dios y yo le sirvo a Dios. Alabado sea Dios. Oh, mi alma, alaba. Cuando usted cree, menos cree, viene Dios. Mete la mano ahí. No sé cómo hizo con, aleluya, con el hombre que sacó de la costilla a Eva. Aleluya. Fue frimés y rojano. ¡Bum, bum, bum! Y hace algo perfecto. Alabado Dios. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Y Elías! ¡Eso es! ¡Eso es! Elías mandó a su siervo. ¡Vete! ¡Gracias, Señor! ¡Vete por allí! ¡Chequea, ven! Volvió el siervo. Elías, no veo nada. Yo no voy a abusar hasta un momento. Elías, no veo nada. Vete otra vez, muchachos. La segunda vez. Elías, nada. Elías, todo. Yo lo que veo es tiniebla. Vuelvo otra vez, muchachos. La tercera vez. La cuarta. La quinta. La sexta. Ay, santo. Mi alma, alaba a Dios. Viene y vuelve. El concierto le dice, Elías, lo que veo es pestilencia. Elías, lo que veo, está todo seco. No hay nada. No hay agua. Elías, lo que hay es montar, nada. Elías vino y se fue delante. Es mejor que eso es lo que hay. Elías se fue delante de la presencia de Dios. Elías, eso, y le dijo a Dios. Dios manda la lluvia. Y no había lluvia todavía. Todo estaba desértico. Pero quedaba un profeta de Dios que, aleluya, le dio el rostro a Dios. No se volvió a bajar. No se volvió a nada, alabado Dios. Yo no sé en dónde tú te estás mediendo que has bajado, te estás secando. Yo no sé, alabado Dios, has dejado de orar. Yo no sé lo que está pasando. Aleluya. La única forma que tu sequía se termine es que tú te pongas en la brecha con Dios. La única forma que esa sequía, esa enfermedad, Dios, obre en tu vida, ponte en la brecha de Dios, alabado Dios. La única forma que ese problema financiero, alabado Dios, termine en tu vida. Esa deuda grande. Usted no es ningún podiosero. Dile a la deuda, mira, deuda te va afuera en el nombre de Jesús. Porque mira, Dios es el Dios de la provisión. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Claro o no, cálculo y son parejías. ¡Santo tú eres, Señor! ¡Santo! ¡Gloria! Y Elías se fue delante de la presencia de Dios. Y Elías habló con Dios. Y él decía, Dios, tú vas a proveer la lluvia. ¡Aleluya! ¡Gloria! Mira cómo dice la palabra, mira cómo dice la palabra aquí. Dios es bien real, hermano. Nosotros somos los que hacemos a Dios enano. Nosotros somos los que hacemos a Dios enano y hacemos el problema gigante. Eso es. Yo he aprendido a Dios, lo que Dios haga está bien, si viene de Dios. Si hay muerte y Dios lo hace, ¡amén! Cierro la boca, ¡bum! Se acabó. No hay más discusión. Y si no sana, he aprendido de parte de Dios en todo este tiempo que Dios me ha probado y me ha pasado por el trapiche. He aprendido, si sáname y si no, sigue sin el Dios. ¡Aleluya! Ese soy yo, porque le creo a Dios. Usted también está supuesto creerle a Dios de esa manera. Porque hay gente que se enoja, si Dios no hace, ¡ah, no! Se va de la iglesia. Miren que pierde usted si se va de la iglesia. ¡Ah, porque Dios no me ha sanado, no me ha dado nada todavía! Me voy, me pierdo de una vez. ¡Me pierde usted porque te vas por el infierno! Hay dos lugares. Cielo y infierno. Amén. ¡Sí, Señor! Si te metieron por la cabeza que hay un purgatorio, ¡hello! No existe. Eso es un invento de la iglesia católica apostólica romana. Ahí está el hermano Aire, que sabe que tú estuve envuelto en eso también, igual que yo. ¡Gloria! Te doy gracias a Dios que me sacó, porque si no, yo podría ser un obispo, un cardenal de ellos. Digo yo, porque yo estaba bien envuelto. Bien envuelto estaba yo. ¡Gloria al Señor! Pero seguimos aquí con la provisión de Dios, en medio de las esquías. Está por aquí. ¡Gloria al Señor! Y lo bueno de esto, hermano. Aquí dice, y a la séptima vez dijo, y viene el varón otra vez, a la séptima vez dijo, yo veo una nube pequeña, una nube pequeña, como la palma de una mano de un hombre, así chiquitita, ¿ok? Que sube del mar, y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje, para que la lluvia no te alcance, para que la lluvia mejor no te ahogue, alabado Dios. ¡Gloria al Señor! 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 Ok, todavía no había venido la lluvia, pero el día le estaba creyendo a Dios, que venía la lluvia. Porque creer, creer sin ver, es bueno. Pero hay gente que tienen que ver para creer, ahí eso es duda, eso es pecado. ¡Sí, Señor! Hay gente que son como Tomás, oh, si yo no lo veo, no lo creo. Tienen que bajar cinco ángeles para que me lo digan. ¡Qué pichón tan grande tiene mucha gente confundida! Que tiene que venir con un ángel decirle, mira, Dios se muestra en sueño, Dios hace como Él quiere. ¡Sí, Señor! Muchas veces Dios se le mostró a José, hermano, pastor, en sueño, Dios se le puede mostrar en una cortina, decirle, ahí yo no sé qué. Pero Dios es un Dios que es bien ordenado. Y vemos aquí que el siervo veía como una nube, como una palma de la mano. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jehová. ¿Ok? Y la mano de Jehová estuvo sobre el día, y el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar al otro lado. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado Dios. Ahí es que está, hermano. Va a venir lluvia para aquí. Alabado Dios. Esta iglesia, hay un nuevo comienzo, viene una lluvia, la lluvia también que estamos esperando. La lluvia estamos, esa lluvia va a venir. Pero esa lluvia va a venir, aleluya, a los que estén delante de la presencia de Dios. Porque el que dude de esa lluvia, aleluya, no va a escoger nada. Es más, le voy a decir, tú ve esta, esta, usted no ve nada. Ve esas flores, donde se predica la silla. Pero esta está lleno de regalos por usted. Gloria. Y hace tiempo están esos regalos ahí. Ahora usted me pregunta, ¿se han abierto esos regalos? No, porque hubo desobediencia. Y esos regalos están ahí. Ahí están. Ustedes, yo no los veo, hermano Pedro. No estamos hablando de un regalo de Macy o de God, no estoy hablando de JCP, ni estoy hablando de un regalo espiritual. Están ahí. Yo sé lo que les estoy diciendo. Ese altar está lleno de regalos. Y uno de esos regalos puede ver la bendición tuya de la finanza. Uno de esos regalos puede ver la bendición de la sanidad. Uno de esos regalos que tu hijo, Dios lo va a salvar, o tu hija. O uno de esos regalos está en la cárcel y otro lo va a sacar, no sé. Pero uno de esos regalos, hay algo para ti ahí. Hay algo. Tienes que luchar por esos regalos. Hoy, aleluya, Dios te dice, tu sequía se acaba. Si tú quieres que se acabe. Alabado Dios. Tienes que creerle a Dios. Confronta ese problema. Confronta esa enfermedad. Confronta todo lo que venga. Aleluya. Y crea en Dios. Créele. Créele. Aleluya. Gloria al Señor. Que ahora es su nombre. Gracias, Señor. Porque no había nadie. Dios le creó yo. El día le creó yo. Y vino la lluvia. Aleluya. Gloria. La lluvia significa bendición. Amén, Señor. Aleluya. Y cuando viene bendición, hasta los demás mojan de esa bendición. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias. Pero van a esperar que venga el profeta. Van a esperar que venga el tremendo evangelista. Esa es la costumbre nosotros los cristianos. Queremos que vengan los mejores. Y el mejor es Jesucristo. Alabado Dios. Eso es. Señor. Gloria a Dios. En nombre uno que nunca me ha fallado. Es más, yo tuve una crisis tan terrible. Que me vi a buscar un prestado por ahí. Dios vendió a este varón. Pues Dios me dejó que fueran de él. Bajo una lluvia torrencial. Mira qué cosa. Bajo una lluvia. De esas lluvias que caen y no paraban. Aquí en Nueva York. Gracias. Fui hasta el Antón. Toqué la puerta. El varón me dijo. Ya Dios me había dicho que tú venías. Y sepa que vienen. Y ya yo lo tengo ahí para allá al ladito. Ya tenía el dinero ya. Tenía los 500 pesos. Y yo wow. De verdad que Dios es tan real. El rapidito me contestó el hermano Aire. Yo le dije varón. Como es el prestado. Dice la Biblia. El que presta paga. Y ese sonrío. Y me dijo. Te voy a llevar hasta tu casa. Tú sabes que hermano Aire. Hermano Soto. Y el señor. Cuando iba camino en mi mente. Por este darle uno a dos pequeñitos. Señor tú lo vas a ver de 100 grandes. Oye. No paso más que eso en mi mente hermana. Y le dimos una patada. Una bolsa negra. Y salió un choque de billetes de 100. Frente de un precinto. En downtown Brooklyn. Mucho hermano. Bajo la lluvia. Yo no los cogí. Porque era la bendición para él. Y él los cogió y los echó todo. Y bajo el tren 3. Los pusimos a contar. Y pasaba dos pequeñitos. Para ahí. Oigo la voz de Dios que dice. Guárdalo porque es tuyo. Porque si no nos atracan aquí. Y el varón fue obediente. Los guardó. Y Miriam esperando. Tranquila. Miriam se había acostado a mí. Porque era una lluvia. Había una tremenda tormenta. Y ella esperando por mí. Y cuando llegamos tocamos. Hicimos café. Chocolate y esto. Nos gozamos de la bendición de Jehová. Eso es por creerle a Dios. Dicen que Dios no da billetes. Dios da billetes. Y me dijo que me iba a dar una cantidad grande. La estoy esperando. Porque ya Dios me habló. En estos tres días. Que hubo este evento. Me dijo. Quiero el pasaporte ya. Y lo demanda de mí. Aunque te vayas solo adelante. Quiero el pasaporte ya. Mi siervo. Porque vas a cruzar. No en América. Vas a cruzar otro lado que tú nunca ha ido. Hermana, alabado Dios. Y le he dicho a Dios. Y lo digo públicamente. Si me manda al Medio Oriente. Voy al Medio Oriente. Alabado la gloria a Dios. Y si ellos me dicen. Por predicar el Evangelio. Te tienes que poner de las túnicas. Me las pongo alabado Dios. Por predicar a Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Cuál es la clase que cogimos? Uso y costumbre, hermana Iris. Se habló de eso un poco. Estaba leyendo ahora en estos días. Pues gloria a Dios. Voy a empezar a leer. Porque Dios me está amonestando en esa parte de eso. De las usas y costumbre. Alabado Dios. Y el turbante lo tengo por ahí guardado. Porque a mí me lo regaló. Para que yo no lo he ido a recoger. Para mí eso es importante. Pero me lo dieron con mucho amor. De cortesía. De regalo. Jorge dice. Estamos perdiendo hermano. Pero no vamos a perder nada. Vamos a ganar muchas armas para Cristo. Aleluya. Internacionalmente. Alabado Dios. Pero Dios me dijo hace poco. Demando de tu paspo. I need your passport right away. Yo creo que pronto salgo. Y estoy orándole a Dios. Hace tiempo. En silencio. En secreto. Eso se lo pido. A mí se me ha vivido el pasco. Yes. No. Esto. El anillo. Antes que salga para las misiones. Sí. Me voy a poner el anillo. Y yo quiero clarificar algo. El anillo no lo tengo. No es porque no quiera tenerlo. Voy a clarificar. Tengo hermana Eri. Yo sé. No es porque yo quiera ser soltero. O que me quiere ganar de la última Coca-Cola. No, no, no. Yo soy tan feo como Franco. El anillo se me rompió y me dijo usted. No se me rompió. Se me cayó y que era bonito y me lo espajacharon y se cayó. Y le dije a Miriam, olvídate. El que es fiel a ser fiel con anillo o sin anillo. Yo he conocido varones que han venido donde mí. No son cristianos, por si acaso. Y me han dicho, Pedro, yo escondo el anillo y se la pego a mi esposa. Y ahí es que está. Con anillo y que la vaya a hacer a la entrada o a la salida. A la haba. Y yo no tengo vergüenza. En mi trabajo todas las muchachas, todas las hindúes, todas ellas saben que yo soy casado. Y tengo tres hijos. Eso lo he dicho a todos. I'm married. Me puede decir handsome. Me puede decir, I don't care. I don't care, porque yo soy lindo para el Señor, precioso para Dios. Lindo no, lindo son los otros gansos. Precioso para Dios. Malabra Dios. Empiece justo. Abausa a Dios. Me han dicho flechas, me han tentado. I don't care. Porque yo no voy a perder mi primogitura, mi bendición. Irme para el infierno por una tontera, por un placer. Les pido a Dios mi oración. Y ahí está el pastor Rodrigo. Les pido a Dios mi oración. No permita que nadie me engañe. Yo perdí este privilegio que tú me has dado. Nadie. Ni madre, ni padre, ni hijo. Nadie. Afuera. Les digo a Dios. Esa es mi oración. Todos los días les digo. Señor, me humillo todos los días. No permita que nadie. Mira, que tenía una jefa que era lo más cercana a mí. Y yo le decía. You gotta take it easy. Don't call me papi. Call me Pedro. Malabra Dios. Marco se ríe porque sabe. Y yo no las invito porque Marco y yo. No, no las invito aquí. No quiero a la hermana a mí ya que se ponga cara. Y mira esa coña por el teléfono. Y tiene una voz dulce. Pero hay que tener en cuenta. Malabra Dios. Es que tenga que... Muchos padres. Y yo decía. Porque tú eres hispano. Pero el único que me tiene que decir papi y mi esposa. Malabra Dios. Y todavía lo practica en mi trabajo. Y yo ya lo dejo por... No me lo tomo como que... No, no, no. Yo siempre me mantengo humilde. Alabado Dios. Y todas las muchachas en mi traje llevan bien. Y a veces me dan un abrazo. Lo acepto. Y yo digo. Señor, no permita que alguien vea. Dice que ya tengo una novia en el trabajo. Porque es que uno se deja querer. Cuando tú sembras amor, eso es lo que tú ganas. Hay gente que confunde un abrazo con un noviazgo. Y confunde un noviazgo con un matrimonio. Alabado. Y son tres diferentes. ¿Sí? Y todo el trabajo allá. Que son tan diferentes tribus. Todo el mundo se lleva conmigo. Gloria a Dios. Y le doy la gloria a Dios por eso. Y alma te alaba. Bendito Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Si se está secando. Yo te voy a pedir que vengas a la altar. Si estás mirando más allá que acá. Y si estás inflameando. Que estás más... Estás botando más humo que otra cosa. Te voy a decir. Si te seca. No digas que te vas a levantar rápido. Aquí hay hermanos que se han descarriado. Y no han vuelto para atrás mucho de ellos. El hermano Denny. No sé si se convirtió. Se reconcilió otra vez a la hermana Erick. No, la hermana sí. Pero a él no. Se la ha hecho difícil. Era un joven que yo lo usaba ahí en Terriba. Ahí está el hermano Pastor que lo conoce. Y la hermana Erick. No lo digo en general. Jóven y adulto. Porque hay gente que dice. Ah, me voy para afuera. Vamos a ver si el gaspeo afuera. En una de esas puede venir la muerte. Y te pierdes con tu ropa. Abajo Dios. Yo solo dije a un hermano que andas jugando a la iglesia. Uno por allá que conozco. Ten cuidado. Que andas brincando en la tabita. Team Maris de los Team West. En una de esas te vas a quedar frisado y por ahí te vas para el infierno. Ah, pero Dios te me dice. No, no, no. Con Dios no puedes jugar, hermano. Eso es. You can't play with God. You play with fire when I get burned. Por un mistake, sí, pero por pesado. Porque lo que pasa es que este hermano hace cosas a sabienda. Y cree que vino a alguien, I'm holding the church, afuera. Do you worry about nothing, no, no. Dios no puede ser burlado, hermano. Dios mata también. Dios mata cuello. Para que, aleluya, los demás tengan que seguir lo que tengan que seguir. Y mucha gente que no, Dios mata. Seguro que sí. Si arrancó el cuello mucho en Israel. Y es la niña de sus ojos. ¿Cuánto más? ¿Quiénes son nosotros mejores que los de Israel? De ninguna manera, hermano. Queremos la bendición que va a venir. Viene una bendición grande. Hermano, el pastor lo está proclamando. Y yo sé que viene la bendición. Se acabó la sequía. Gloria a Dios. Viene una lluvia grande del camino. Gloria a Dios. Ahora, yo no sé quiénes se quieren empapar. Yo me quiero empapar. Yo también. Yo también. ¿Quiénes se quieren empapar? ¿Cuántos se quieren empapar? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se quieren empapar? Amén. Señor, aleluya. Ahora, si ya está seco, vamos a orar por ti. Para que te bendezca. Amén. Como la barra de arroz. Amén. Ahora, si tú quieres, yo no voy a obligar a nadie. Pero en esta tarde voy a hablar porque cuando Dios trae mensaje de la sequía y si alguien se está secando, vamos a orar por ti. Tú no tienes que decirme, uno de esos soy yo. No tienes que decirme así. Uno de esos soy yo. Este mensaje es para mí, ¿no crees? Como predicador, este es para mí también. Porque tengo que cuidarme todo también. Así que Dios me lo bendiga, hermano. Eche para adelante. Si usted cree, hermano, que, aleluya, ya está humeando. Tú crees que, aleluya, hasta desviar un poquito y das una cara aquí, Dios lo va a revelar también. Porque Dios me dijo, ya vengo, tengo que arreglar muchos asuntos porque vengo pronto y voy a sacar muchas cosas a él. Aleluya. Él lo va a hacer. Aleluya. Y el que no lo da fruto, él dijo que lo iba a cortar también. Aleluya. Y va a hacer limpieza pronto. Tiene la escoba bien grande. Bien grande. Aleluya. Aunque nos quedemos con diez en muchos lugares, pero va a limpiar la casa de él. Gloria al Señor. Porque no puede haber, no puede haber jubileo, aleluya, con muchos regalos dentro del pueblo. En general hablamos. Tiene que haber limpieza para que venga la bendición grande que viene. Dios me la bendiga. A su nombre. Maranata, Cristo viene ya. Aleluya.